con desastre. Este grupo es One Direction que ha tenido toda la repercusión en el mundo juvenil pero la noticia no es buena a esta hora, el mundo de la música está de luto. No señor, para nada. One Direction además es una de las agrupaciones más importantes de las boy bands en la historia de las agrupaciones de muchachos, cinco muchachos que salieron de un concurso musical en el Reino Unido ya hace una década larguita, muy exitosos, hicieron giras por todo el mundo y se separaron también hace unos años. One Direction se presentó en Bogotá, incluso Neil Horan, uno de sus integrantes se presentó la semana pasada aquí en Bogotá en el Movistar Arena, pero la noticia que es muy triste Jorge Alfredo que nos llega desde Argentina, murió Liam Payne, uno de los ex integrantes de One Direction, cayó de un tercer piso al parecer en un hotel de Palermo en la capital de Argentina, en Buenos Aires, don Lucas. Sí señor, 31 años tenía Liam Payne, de este momento lo que se conoce Esteban es que cayó del tercer piso del hotel Casa Sur, esto en el barrio de Palermo de la capital argentina y en este momento pues las autoridades están investigando qué fue lo que pasó lo que se ha conocido y lo que reportan medios argentinos es que en horas de la tarde la policía llegó al hotel después de un llamado al 911 donde informaban que había un hombre agresivo que podría estar bajo efectos de las drogas o del alcohol, no se sabe y están corroborando si es Liam Payne o era otra persona que estaba junto a él y lo cierto es que el director del sistema de atención médica de emergencia de Buenos Aires informa el SAME que a las 5.04 hora local, es decir 3.04 hora de Colombia, fueron alertados de que una persona estaba en el patio interno del hotel y ahí pues llega el SAME a verificar y encuentran muerto al ex cantante, bueno ex integrante de One Direction en este momento esperan entonces la autopsia para determinar cómo fue la caída y qué fue realmente lo que pasó Liam y los ex compañeros de One Direction que los están viendo a través de nuestro canal de YouTube se hicieron muy famosos porque ganaron como le contaba Jorge Alfredo el programa X Factor el factor X de ese país en el año 2010 la verdad una carrera muy exitosa, tú nos cuentan también desde Argentina ¿Cuál es de los cinco? Los están viendo, es el segundo de izquierda a derecha los que nos acompañan a través de nuestro canal de YouTube y el segundo de derecha a izquierda fue el que se presentó la semana pasada en Bogotá Neil Horan, también Harry Styles que es el primero de derecha a izquierda se presentó recientemente acá Laura, por favor incluso Felipe, súper aficionado a One Direction ¿A usted le tocó, Lucas? Yo fui muy aficionado pero sí le tocó En cambio yo sí fui a Direction recuerde que ellos bloquearon la carrera 11 de Bogotá cuando se presentaron aquí se quedaron en un hotel de la carrera 11 con 90 y pico más o menos y se bloqueó toda la carrera 11 una de las avenidas más importantes de Bogotá días antes a la presentación de One Direction eran como, haga de cuenta para que ustedes calculen la magnitud, el menudo de la última década más o menos en todo el mundo nos cuentan también desde Buenos Aires que Liam ingresó al hotel desde el domingo 13 de octubre que sin compañía, que estaba solo es lo que se conoce hasta ahora y que permaneció pues hasta esta tarde de este miércoles en horas de la tarde cuando el encargado, uno de los encargados del hotel escuchó un ruido muy fuerte en la parte trasera del hotel se dirigió rápidamente y se dio cuenta que uno de los huéspedes había caído desde el balcón de su habitación hay varios rumores además relacionados con la vida personal de Liam Payne que seguramente en las últimas horas en las próximas horas se irán conociendo las hipótesis y como decía Lucas pues el SAME los servicios de sanidad y de salud de Buenos Aires rápidamente constataron que se trataba de Liam Payne ex integrante de One Direction que acaba de fallecer trágicamente en Buenos Aires en Argentina la noticia del mundo del espectáculo y de la música del momento en el mundo 4.40 2.46 ojo Don Juan que en un minuto se termina el partido de Santa Fe empatando las niñas santafereñas las leonas tendrían que ir a penaltis para llegar a la final de la Copa Libertadores Femenina ¿no? Así es Jorge estamos a 10 segundos de que se acaben los 90 minutos Santa Fe empata 1 a 1 con Independiente del Valle y el ganador de esta llave en la semifinal 4 de adición faltan 4 minutos jugará el próximo sábado contra Corinthians por el título del mejor equipo femenino en Sudamérica recordemos que solo 4 equipos colombianos han llegado a la final formas íntimas en el 2013 Atlético Huila 2018 el único que ha sido campeón América en el 2020 y Santa Fe en el 2021 ¿el primer equipo se llamaba qué? formas íntimas en el 2013 aún no existía la Liga Profesional Colombiana formas íntimas debe ser una marca de ropa interior femenina porque me han puesto a comprar claro pero era como estas de formas íntimas era nombre curioso era nombre es curioso el nombre pero es que era patrocinado por la empresa privada porque todavía no estaba la Liga claro aunque allá deben vender Ligas también Ligas para casarse claro que sí entonces son 4 equipos que han llegado a la final de la Copa Libertadores en el fútbol femenino en América en Colombia se hizo 4 equipos y solo uno lo ganó que fue el Huila en el 2018 de resto ningún equipo colombiano ha ganado la Libertadores femenina y Santa Fe está a 3 minutos de disputar los penales para conseguir el ticket